Carlos Chocorroncito Huitrago está programado a combatir el 29 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos contra el filipino Merlito Sabillo por el título mínimo regular de las 105 libras OMB. Sin embargo, en la página VOPREC se dio a conocer que ahora se efectuará el enfrentamiento en Filipinas el 30 del mismo mes, pero a los manejadores de Huitrago no les han informado nada. Nos mandaron la gente de ALA Boxing, que son los promotores de Nietes y de Sabillo, un contrato de pelea. Me mandaron un correo, me dice adjunto el contrato de pelea, no venía sin un archivo. A un mes y siete días de la realización del combate, hasta la fecha no han llegado a un acuerdo en las bolsas que deben ganar ambos pugilistas. No, nosotros tenemos nuestras aspiraciones, le dijimos cuáles eran, ellos obviamente tiraron un precio un poco inferior, sin embargo, si hay voluntad de las partes se puede llegar a un punto medio. Por otro lado, se confirmó la presencia de Winston Campo en el knockout a las drogas a realizarse el sábado en Costa Rica, quien peleará con el venezolano Ismael Barroso, en cambio el choque entre Carlos Ruedas y Manuel Vides no se hará. El muchacho Vides de Panamá es considerado un buen prospecto, vieron el récord de Carlos, quien está rankeado en la AMB en la posición número 13 y pensaron que era un riesgo mayúsculo. En esa misma cartelera, René Chivizo González se enfrentará a Brian Tiquito Vásquez por la bajante corona superpluma interina de la AMB.